En un tutorial anterior describimos el funcionamiento sencillo de la pantalla de play out mediante playlist automático de Hardata TV. Ahora vamos a detener esta emisión y vamos a cerrar esta pantalla para ver el segundo modo de reproducción que tiene Hardata TV que es el modo de Instant Play. Para eso vamos a recurrir al asistente de configuración, vamos a mantener el idioma, vamos a seguir manteniendo la reproducción en HD, el nombre de la emisora y acá en vez de elegir play out vamos a elegir el modo Instant Play. Confirmamos al asistente y automáticamente nos va a cargar una pantalla con una botonera. Es decir, hay 20 botones a los cuales les vamos a asignar clips y vamos a poder emitirlos en forma instantánea. Además tiene los botones clásicos de transporte, play, stop, pausa, saltar al clip siguiente o reproducir en formato de loop los botones clásicos. Para cargar los clips vamos a abrir una ventana de library que es donde tenemos acceso a todos nuestros materiales. Vamos a ordenar las ventanas para poder tener las dos en vista y entonces simplemente mediante drag and drop vamos a arrastrar el clip hasta el botón donde queremos que quede ubicado. Vamos a poner acá algunos avisos, por ejemplo este, este otro y este otro. Yo elijo la ubicación que quiero y los materiales que quiero y desde donde quiero que se emitan. Además de estos 20 botones yo acá tengo en la parte superior tengo varias solapas donde tengo distintas páginas. Esta es la página 1, esta es la página 2, que también puedo asignarles botones. Puedo asignar clips a diferentes botones y así sucesivamente puedo elegir diferentes páginas. Muy bien, cerramos la ventana de library, maximizamos nuevamente esta ventana y para emitirlos los clips requieren de una precarga. Con el primer clip se pone con fondo verde y ya está listo para ser emitido. Le hago un clic más y ya está en el aire. Este es un clip y yo lo que puedo hacer es encolar uno más, es decir, puedo seleccionar cuál va a ser el clip siguiente a este, que lo va a emitir inmediatamente después que termine. Es decir, yo puedo estar emitiendo un clip y cuando finaliza encola otro. Ahí está, lo cambió y a continuación puedo encolar otro más. O de lo contrario los puedo emitir en forma independiente. Esto es una aplicación ideal, por ejemplo, para cargar notas en un noticiero y emitirlas en el momento que es necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!